Te quiero mostrar como es la tarjeta de Praset.com Mirá, esta es la tarjeta de Praset En realidad es la tarjeta que usa Gastón cuando vamos a los eventos Con esta va y promociona Bueno, el medio de comunicación, ShowMe también, el servicio de cobertura de evento que hacemos Pero realmente, esto es lo tradicional, ¿no? Pero me parece que estamos haciendo las cosas mal porque recién me dan una tarjeta Totalmente distinta Esto es una tarjeta de presentación Que los chicos ya la están disfrutando A ver si estamos porque esto es una simple tarjeta Pero esa es la transformación de la tarjeta Que son pochoclos Y la tarjeta que se hace pochoclos es de Ezequiel Que no termino de entender cuál es la relación con la chispa film ¿Cuál es la idea, Ezequiel? ¿Cómo nació esto? Gracias Juli, gracias por invitarme A ver, esto es una manera distinta de presentarnos nosotros Nosotros somos una productora audiovisual Que nos especializamos en storytelling, en contar historias Y de alguna manera era como invitar a las personas que nos convocan A los clientes, desde una manera distinta Darle un poco de vida a esa tarjeta Y es una postal Como ahí la está mostrando Juli Claro, pero mirá, esto por ejemplo es lo más tradicional Lo más normal que hicieron Y después lo pusimos adentro de una bolsa de pochoclos Que es un trabajo que hicimos, digamos, junto... Es una idea que surgió Y esa bolsa es una bolsa de pochoclos, digamos Se pone en el microondas tres minutos Y sale el pochoclo Y la idea es un poco que, bueno, que con esos pochoclos Vean lo del... Disfruten del film, claro Disfruten los cortos que hacemos en la chispa films Así que es divertido y la gente Le generamos como una expectativa Y bueno, lo sorprendemos Primero nació como un chiste, ¿no? Me imagino que... Oh, vas a pochoclales Y después se quedaron como... No es mala ¿Sabés lo que nos pasa a veces? Ahora últimamente Que hay gente que no tiene microondas ¿Viste con la tendencia? No, que bueno, no, no tengo microondas ¿Y dónde calentas? No, esos pochoclos son para microondas ¿Pero quién no usa microondas? Es una tendencia que no me está llegando Últimamente hemos escuchado ¿Viste alguno? No, pero no uso microondas No, no, no tengo microondas Bueno, listo Bueno, compartilo acá en la oficina Bueno, donde sea Pero bueno, eso nos resultó divertido Bien Divertido ¿Cuántos años tiene la chispa films? Mirá, la chispa films Este verano va a cumplir 3 años de vida La verdad que... Bueno, muy contentos Es un emprendimiento Ya una empresa, podemos decir Muy contentos de... De haber dado los pasos Seguros Y junto con Nicolás Que es otro de los directores Que justo hoy no pudo venir A ver, veníamos trabajando juntos Hace mucho tiempo Con una productora Que yo había creado Hacía mucho tiempo ¿Vos sos productor? Yo soy diseñador de imagen y sonido Diseñador de imagen y sonido Bienito, socio Y también diseñador de imagen y sonido Llegamos ahí en la UBA En la FADU Me levanto por favor Un minuto de silencio En homenaje a la FADU La verdad que... Es una facultad Que uno ha desarrollado su profesión Nos apasiona lo que hacemos Y la verdad que... Fueron años increíbles en la FADU Bien Y vos con tus socios Arrancaron con una productora Habíamos arrancado Yo soy un poco más grande que él Digamos, yo tengo casi 40 Él casi 8 años Un poco más joven que yo Y yo arranqué con una productora Que se llamaba Huellas del Alma Sí ¿Qué tipo de producciones hacía? Hacía producciones sociales Digamos Casamientos Había arrancado con eso Desde una mirada distinta Siempre traté de buscarle la vuelta A lo tradicional Y bueno Yo arranqué con eso solo Y después se sumó a los 4 o 5 años Y tratamos de darle una vuelta de tuerca Armar videos más corporativos O sea, salieron de los casamientos De los cumpleaños de 15 Sí, sí Al mundo corporativo Sí Bien Y bueno Hace 3 años dijimos Bueno, mira Tenemos que darle una vuelta de tuerca más Y nos anotamos en una Que fue también un puntapié inicial Y está bueno nombrarlo En una fundación Que se llama Fundación Impulsar Sí Es una fundación Que tal vez escuchaste Que de alguna manera Era justo en ese momento Había como un programa Que era para emprendedores Y una competencia Digamos que vos presentabas Un plan de negocio Y si ganabas Tenías un monto de dinero Como para arrancar Bueno Hicimos esa competencia Y nos sirvió ¿Con qué idea? ¿Con la de la productora anterior? No, con la idea No, con la productora anterior Y ahí fue que surgió la Chispa Films Exacto Esa es lo loco Digamos Y la realidad es que Bueno, eso nos sirvió Para redefinir un poco El modelo de negocio Que queríamos Focalizarnos En lo que queríamos hacer nosotros Viste Que era esto Que estamos haciendo ahora Que son contar historias Digamos Apelando a recursos Del cine documental Apelando a Pero No hacer animación Digamos Si nos piden Hacemos Pero la realidad Es que el foco Es storytelling Digamos Es una palabra en inglés Storytelling Y bueno Arrancamos Digamos No ganamos la competencia Pero nos sirvió Y nos dio mucho Mucho empuje Arrancamos haciendo Video de emprendedores Bien Que de hecho Hacemos algunos Y una cosa muy importante Es que Hacemos también Como nos encanta Lo que hacemos Si nos cruzamos En la web Hay muchas historias De vida Que nosotros Nos cruzamos Con gente Que nos parece Interesante Y atractivo Contar la historia Y la contamos Bien Sabemos que Digamos Que eso no tiene Pero Por ejemplo De donde salen Me hablabas recién De que Obviamente Hay Hay clientes Que son privados Que vienen Los contratas Y les piden Ciertas producciones Producción X Hay un financiamiento Como se financian Por ejemplo Estas historias Que ustedes ven No A ver Se financian Con A ver Por el pancho de la coca El pancho de la coca Si, si Porque Son cuestiones Que los movilizan A uno Y me parece Que hacen también A lo que uno hace Y suma Y son valores Que de alguna manera Se transmiten Nosotros hicimos Un corto Que yo Un bicicletero Que después Se llama Fermín Que es como Una piedra basal En lo que fue La chispa Fims Nada Es un bicicletero Que vivía A tres cuadras De mi casa Que me lo crucé Y dije No, hay que hacer algo Con este muchacho Un tipo de 88 años Bicicletero Bicicletero 88 años 50 años Enciendo bicicleta Y el tipo Andaba en bicicleta También En bicicleta Se iba a 70 kilómetros Una cosa de loco Y bueno Y a partir de eso Es que empezamos A filmar emprendedores Y empezaron Como todo esto Viste Sin perder el foco Viste Empezamos Con producciones Muy chicas En noviembre De ese año Que se crea La chispa Fims Una cosa muy importante Nos anotamos En el programa Incuba Que Es un programa Que actualmente Se ha expandido Y de los 400 proyectos Quedamos Seleccionados Y estuvimos Un año Incubados En el CMD Y bueno Ese fue Como el Salto Que dimos Y nos sirvió Muchísimo Para Para poder crecer Para poder crecer Pero cual Cuál ¿Cuál dirías Que es Por ejemplo La visión De la chispa Film Que los hace Destacarse Y que los hace Ganar En concursos De incubadoras Como este tipo Y mira Me parece que A ver La visión Muy clara Que tenemos Es de contar Historias Que inspiren Entonces Ya sea En una corporación Ya sea En una fábrica En una fundación Lo que queremos Contar nosotros Son historias Que movilicen A la gente Digamos Entonces Vos podés tener Una empresa Con un producto Y mira Nuestra propuesta Es enfocada a eso Digamos Hay postproducciones Hay agencias Que hacen Videoanimación Hay A ver Muchísimas productoras Audiovisuales Pero nuestro foco Es el storytelling Y la visión Nuestra es esa La emoción La emoción A partir de Entonces O sea No van Y graban A un empresario Diciendo Bueno Nuestro producto Es plata Sino que Se le busca La vuelta emocional Se le busca La vuelta Tal vez hay que filmar Y además Por el pancho Y la coca Buscan historias Como la del bicicletero Sí Porque Sí Es como Hola ¿Cómo andan? Aquí nos saludan Hay gente Sos conocido Sos famoso No sé Donde la conozco Bueno Así que Hay todo un radio Voy a ver Ahora después Vamos a ir a saludar Vamos a ir a saludar No Así que Pasa un poco por ahí Julián La idea La propuesta nuestra Y la visión De no Bueno Seguir con esa idea Y tratar de hacernos Como fuertes ahí Digamos Entonces Vos decís Bueno El empresario ese Bueno Estamos acá Y bueno Tal vez La propuesta nuestra Ahí Mirá Nosotros te vamos a firmar Tu casa Saliendo de tu casa Contar la historia tuya Digamos Contar Lo que quiere contar Vender el producto Pero con la emoción Que tiene esa producción Del producto Claro O lo que genera Digamos A ver Hay Digamos Con esto No es que inventamos La pólvora Pero si buscarle La vuelta Desde ese lado Hay cosas más guionadas Nosotros no Elaburamos Sobre un guion No te voy A vos Che Mirale esto Claro La idea es Ir trabajándolo A veces Se puede A veces no Como ser real Depende Si Depende del cliente Depende del cliente De como se lleve Con la cámara Si Hay gente que Si Hay gente que Digamos Que No es fácil Hablar a cámara Sin duda Acá Tenemos muchas cámaras Pero Inclusiva audiencia Gente que pasa a saludar La verdad Que está Que está Completo Si Si Así que Cuando uno analiza Bueno Nosotros estudiamos En el Icer Gran parte De los chicos Que formamos Clases Y hace poco Se hizo la semana De la comunicación La semana De la comunicación Constaba en que Venían profesionales Del mundo De la locución Del cine De la producción A contar sus experiencias Y a bueno Decir Bueno muchachos No vayan por acá Ustedes que están arrancando Vayan por acá Y Y las charlas Con productores No te miento Sequiel Fueron Muy deprimentes Pero Deprimentes En el plano Que vos decís Decís que soy locutor Pero vos Veías a los productores Y te decían Miren Está muy complicada La cosa Es muy difícil Vivir de la producción Tengo 40 años Y si no me hubiese ido afuera No vivía Realmente se ve Al plano de la producción Como muy difícil De llevarlo adelante De vivir de esto De darse el lujo Por eso nos parecía interesante Digamos la propuesta Que ustedes tienen Que por un lado Obviamente hay clientes Pero por el otro lado Está el pancho y la coca ¿Cómo llegás Ezequiel a decir Bueno Hago el pancho y la coca Y sin embargo Puedo Vivir O sin embargo Me puedo organizar Mirá Yo creo que es un tema De organización Y En este caso Es una cosa Se me viene una cosa Para responderte Que tiene que ver Con lo siguiente Yo tengo la posibilidad De trabajar con Nicolás Que es Uno de los Directores Socios fundadores De La Chispa Y entre los dos Digamos Podemos generar Como una sinergia Yo soy muy impulsivo Digamos Él es el tranquilo Y vos No Si en el sentido Entonces Viste En esto te respondo Digamos En esto de Por el pancho y la coca Y tal vez Generar los clientes Yo tengo en claro Que hay que generar clientes Y que no es que Todo por el pancho y la coca Pero vos querés más bicicletero No Pero me parece Que los dos queremos eso Pero me parece Que Que cada impreso Cada emprendimiento Tiene que tener Un poco de locura Digo De improvisación De impulso De impulso creativo Digo Desde lo pasional Y Pero después Lo otro Porque si no Con lo otro Si no tenemos Lo otro De orden De Finanza De contabilidad De esto Que uno también Se tiene que sumar A eso Digamos Para crecer Si no tenés eso Es imposible Es imposible Pero me parece Que respondiendo Un poco A tu pregunta Es que Es fundamental Parece una frase hecha Pero Hacer lo que a uno Le gusta Yo Ahora que estoy Un poco más grande Es Yo me acuerdo Mis viejos Cuando me decían Vos haces lo que te gusta Vos querés Migo contador Pues yo te compro La primera cámara Si querés Y yo me acuerdo Que Yo no seguí Digamos En la carrera Vos podías seguir Tele Entrar en la maquinaria De medios O hacer el camino De independiente Digamos Casamiento Lo que Se defina Y la realidad Es que bueno Yo tomé el otro camino El independiente Pero yo me tomaba Un casamiento Como si fuera una película Digamos No Nunca Y me ponía nervioso Y me Digamos Era Siempre lo tomé Muy Muy a conciencia El trabajo Y siempre Trataba de dar lo mejor Aunque sea un casamiento Digamos Nunca No reniego de eso En el sentido Viste Uy no Hacés casamientos Hacés Pero yo siempre Cuando lo dictaba Profesionalismo puro Sin importar Cuánto Cuánto se pagaba Porque muchas veces También se dice eso Bueno me esfuerzo menos Por este No pero todo a la larga Digamos Todo vuelve Todo vuelve Es así Es Parece también Frases hechas Pero uno Viste Si yo no tenía filmado eso Que a mí me había movilizado Lo del bicicletero Tal vez A alguien De una empresa Che me encantó Lo del bicicletero Hagamos una serie Y nos ha pasado Digamos Che es increíble Eso que hiciste Lo del bicicletero ¿Por qué no hacemos Algo acá en esta empresa? El motoquero Viste Viene llamando No no Pero bueno Ahora hay muchos de eso Hicimos una serie Que estamos desarrollando Con Megatlón Que fue Se llama Historia de Benistar Si Y bueno Entonces A partir de una necesidad Que ellos tenían Que querían contar Digamos Que significaba Tener hábitos saludables Y bueno Hicimos Estamos haciendo El cuarto capítulo Uno es una nadadora Paralímpica Que se entrenaba En Megatlón Después otra Un profesor De spinning De Megatlón Que había sido Campeón del mundo Y lo contamos De un corto De tres minutos Si Cada historia En tres minutos Claro Y eran Cuatro o cinco preguntas Por eso yo creo Que es Muy importante Digamos Tener en claro Lo que uno quiere Hacer y contar Y Seguir Y aparte tal vez Se te abre una puerta Y Se te abren otras Yo tengo el concepto De que Viste Vos tenés que ir a Golpear puertas Viste Que te dicen Para conseguir clientes Para conseguir clientes Y yo La frase que yo tengo es De vez de golpear Hay que abrir la puerta No hay que golpear Hay que abrir la puerta Bien Y cuantas más puertas abras Viste A ver Tarde o temprano Y es muy importante Esto de relacionarse Y abrir la puerta No golpear Abrirla Entonces eso Está buenísimo Y más en esto De los emprendimientos Que hay aparte Toda una movida Y más estos últimos años De emprender De empoderarse Hay palabras Que ya estoy cansado De escucharlas Pero viste Pero bueno Pero está buenísimo ¿Cuál es tu rol Dentro de la productora En el momento Llega un cliente O nace una idea? Vos estás en la concepción De la idea En la formación De la idea Seguramente estás en todo Pero principalmente ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Creando un concepto? ¿O en la filmación? ¿Edición? Mirá Eso es una cuestión También importante Para aclarar Que uno cuando arranca Con algo Hace todo Sí Eso es un pulpo Obviamente Un pulpo Y el orden Y el orden Digamos Una de las cuestiones Es hacer una división De tareas Entonces en esa división De tareas Con Nico Dijimos bueno En una primera división Fue hace un año y medio Bueno Mirá Yo me encargo más De la filmación De la producción En campo Vos Nico Quedate más En la postproducción La área comercial La trabajamos los dos Cuando llega un laburo Bueno Lo vemos La concepción de la idea Lo vemos los dos Y ahora estamos Como Estamos armando Como un equipo de trabajo Viste que hay Hay una montajista Que está estudiando Que ya se redujo De directora de cine Después hay Tres camarógrafos Digamos Que trabajan por proyecto Un sonidista Bueno La idea es ir creciendo Y esos roles Digamos Que se vayan Se vayan dividiendo Se vayan dividiendo Ya lo hemos logrado eso Bien Pero bueno Que es lo más difícil Es lo más difícil Y uno de vez en cuando No es tan difícil Encontrar gente capacitada E idónea Lo más difícil es Matar es la frase de Dejá que lo hago yo No, claro Por eso Sí, sí, sí Porque tenés capaz Al mejor guionista Pero vos querés estar ahí Tenés al mejor productor Pero vos querés Estar con la cinta En el brazo No, no Te voy a reconocer Julián Que esa frase De vez en cuando Aparece Viste como un Viste como el angelito Y el angelito Que dice Del equipo ¿Qué haces atando cable? Bueno Te evitan ocupar En otras cosas Sí, sí, sí Y eso Eso me parece Que es clave Digo que estamos En ese proceso Pero es clave Para también delegar Uno no puede hacer todo No puede hacer todo No puede hacer todo Entonces me parece Que es importante El delegar Y es una de las palabras Que también tiene que estar Viste Que hacen Las diez frases Los diez mantenimientos Del emprendedor Vos ya tenés Nueve Ahí No, más Uno trata De no perder Esa Esa chispa Emprendedora No se puede Desde el momento Que tu viejo Tenía la primera cámara Creo que ya Ya se fue formando Sí, sí, sí Eso Está De alguna manera Uno siempre trata De no perder Eso Ese nerviosismo Cuando tiene Cuando filma Cuando En ese sentido Uno siempre trata De estar Y ahora hay Muchísimas cuestiones Tecnológicas Viste Que tienen que ver Con la cámara Y ahora Hasta con un celular Podría hacer un coche Sí Entonces Esto de la mirada Y ver Qué filmar Cómo transmitirlo Cobra mucho peso En las últimas En las últimas semanas Te diría Escuché Muchos referentes Del mundo Audiovisual Y demás Que todos decían A partir de ahora Tendría que pasar Todo por el celular Tendría que pasar Todo por cosas Más prácticas Y yo también Soy pibe Soy muy joven Y nací ya Con esta formación Del celular Pero yo quiero Una cámara Yo quiero un Traveling ¿Me entendés? ¿Cómo te manejas Vos productor Cuando de golpe Ves que las producciones Que explotan O las producciones Que tienen masividad Mucha popularidad Son filmadas Con A veces Con muy baja calidad Con nada de edición Que está bien Son modernas Son cosas modernas Y tendencias Pero también A uno le hacen dudar Decir Voy por este lado Estoy errándole Con tanta cámara Tanta producción ¿Qué te pasa Cuando ves eso? Mirá Nosotros Desde la productora Consideramos que Trabajamos con Producciones chicas Digamos En el sentido De que Con el equipo Mínimo de trabajo Una cámara Lo sumo dos Obviamente Dependiendo del volumen Del trabajo Pero No tenemos La última cámara Digamos No tenemos El último slider Pero no No laburás Con celular A eso es lo que voy No estás trabajando Con celular ¿Qué te pasa Por la cabeza? Porque también En estas charlas Que te decía Que escuchaba Muchos productores Decían Hoy la tele No da plata Hoy llegar a clientes Digamos Cuando recién Comenzás Es muy difícil Hay que aprender A producir Con celular Y sacarle El monto Por ahí Y yo me agarraba Los pelos Como diciendo ¿Qué me estás diciendo? No Evidentemente Está cambiando La cantidad De youtube Foodtuber Booktuber Y todas las Y está bien eso Digamos Digamos No Hay que Analizar un poco Toda esa movida Porque la realidad Es que sí Digamos Igualmente También está el caso De Netflix En el sentido Que también Se hacen producciones No digo Con el celular Pero que se consumen En internet Entonces Todavía En la chispa films No hacemos cosas Con el celular Pero tenemos La cabeza Como si fuéramos Un celular En el sentido De que no es Tan importante El fierro Digamos El equipo Sino lo que vos Quieres contar Parece una obvidad Eso Pero Siempre Pergonamos También en la productora Que lo importante No es tanto El registro Sino ¿Cómo haces Ese registro ¿Entendés? Entonces No sé Tal vez Nunca lo intentamos Nunca Porque bueno A ver Pero evidentemente También se puede Se podría hacer Lo que hacemos nosotros Con un celu Obviamente No tenés la posibilidad De los lentes No, no, no Del foco Del foco Fuera de foco Todas esas cuestiones Más También muy básicas Los cortos que hacemos nosotros Es cortar y pegar A la vieja usanza Como si tuvieramos una moviola Que la moviola era para editar El cine Es corte Algunos Ni fundido Encadenado Tiene Corte directo Sí Entonces Es como En ese sentido Como que apelamos Mucho A lo que generamos En el rodaje Bien Bien ¿Cómo continúa La chispa Films? ¿Cuáles son los siguientes objetivos? Y mira Por un lado Por el momento te digo Que los pochoclos Mira la producción De Tapol con los pochoclos Ya no queda más nada No, ya no queda A ver si tengo otro Vamos a ver si tengo otro Vamos a buscar A ver si tengo otro Ahí están La verdad que Que están funcionando No tengo más No tengo más No, igual acá Acá nos queda uno Tenemos este Ahí queda uno Muy bien No, yo no te lo puedo creer Bueno, esto tiene que seguir Este tiene que seguir Porque pega No La verdad que los próximos objetivos Siempre Digamos Seguir creciendo como empresa Sí Eso está buenísimo Poner cabeza En eso Armar un equipo de trabajo Es fundamental Tener un equipo de trabajo Y nosotros que estamos Generando eso Estamos tratando de generar Es Digamos De que el equipo se sienta La gente que labure con nosotros Se sienta cómoda Ese es uno de los objetivos Y después Estamos tratando de instalar Ya hay algunas Lo que es el VR Que es la realidad virtual Pero con el foco de storytelling Digamos, viste VR storytelling Que después Podemos subir Podemos Digamos Pasarte algunos links De referencia Como para que tengan Que me parece Que es lo que se viene En el sentido de Es un pasito más No va a matar el cine Basta No va a matar El video No Es otra cosa Va por otro lado Va por otro lado Me parece que Estamos Buscando ese Ese foco Y ver De generar En el largo plazo Algunos contactos Afuera En el exterior Para ver si esto Del storytelling Bien Va Podemos Expandirlo Expandirlo Para afuera Primero Haciéndonos fuertes Acá Y después En esto Del storytelling Insisto Con el storytelling Porque Es Es algo Como que Muy fuerte Para instaurar Así que Está bueno Bien Perfecto Muchísimas gracias Por haber venido Gracias Por los pochoclos Y el mayor De los éxitos Gracias a ustedes